Un nuevo sablazo de Pepín Corripio a Luis Sabinader, y ahora lo expone en torno a cifras del intercambio comercial de República Dominicana y Venezuela. Pero para comentar el tema, tenemos aquí a nuestro amigo Ariel Lara. Pero Ariel Lara, además de estar con nosotros en este corte, pues estará, ¿no? En esta familia amplísima, que es Resorte Media, porque ya a partir de hoy, que estamos grabando este corte, hoy lunes, pues ya va a estar con su plataforma influyentísima también, Visión RDN. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias, de verdad, por la presentación, y más en un lugar que yo respeto bastante, como a Maracayo, a Mario y a ti, Edwin. De verdad, la Quinta Pata, no pudo ser mejor en otro lugar que en la Quinta Pata. Bienvenido, bienvenido. Visión RDN Special Edition. Exactamente, edición especial ahí, juntito ahí. Acá vamos a la Quinta Pata, viene Visión RDN, como una cosa, ya ustedes saben, vamos a tener que hacer vivo, ¿eh? Vamos a tener que hacer uno vivo ahí, vamos a tener un moliocuramiento ahí, para que la gente esté pendiente. Miren, el Listín Diario publica una información muy importante, que el comercio entre República Dominicana y Venezuela muestra una balanza comercial a favor de Venezuela, contradiciendo la narrativa del mismo presidente Luis Abinader, recuerden, ¿eh? El viernes pasado, él dijo, respecto de la amenaza de Diosdado Cabello a República Dominicana de que no esperen la bajadita y que ellos tienen el petróleo, que nosotros somos un país que ha crecido económicamente mucho más que Venezuela. Entonces, las exportaciones de bienes nacionales para el país suramericano se desplomaron entre junio, entre enero y julio de este año. Entonces, según los datos publicados, me llama la atención esto, los datos publicados por la Dirección General de Aduanas, digo que me llama la atención porque, es verdad, no me llamo engaño, ahí está Yayo Sanlo Batón. Y cuando usted pide cifra, pide data, no es que tú niegas la información, porque tú puedes ralentizar el asunto, romper el timing, romper el timing. Y me sorprende que de ese dato, Yayo, ahora, ahora, el total exportado del país cerró con 5.80 millones de dólares hasta julio, lo que representa una caída del 44.82% respecto de 2023, que alcanzó los 10.51 millones de dólares. Entonces, Venezuela se ha beneficiado de esos bienes que ha comprado a República Dominicana, siempre de acuerdo a estadísticas de la Dirección General de Aduanas. Claro, claro, claro. ¿Qué le debemos? ¿No? ¿Cuartas? Ahora mismo le debemos, supuestamente, desde 2020, una deuda de 54.3 millones de dólares. Pero tenemos una economía más fuerte que vosotros. Sí, la tenemos más fuerte. Y además, dice el Refidomza, que desde hace un tiempo, no aclara, Refidomza, esto, que desde hace un tiempo no se le compra petróleo a Venezuela. Pero vean lo que dicen, desde hace un tiempo. Como algo de que es propositivo. Y lo que se ve es que entonces las exportaciones de aquí para allá han decaído. ¿Cuá? Y ellos, pero de allá para acá, tienen igualitos. Exacto. O si decrecen, decrecen muy poco. Y de un país, señores, y de un país que está en crisis. Es decir, de un país que está en crisis, ellos sacan en la balanza comercial más ventaja que nosotros. Es decir, es como que Haití, de esa respuesta, de autoridad de Haití, no. Nosotros tenemos una economía más fuerte que ustedes. Con una balanza desfavorable a nivel comercial. Eso no tiene sentido. Totalmente. No tiene sentido. Sí. Pero, bueno. Tenemos a Ariel Lara aquí que el hombre es una fuente de información importante. Y sobre todo. De mucha, de todo, pero de Haití y de Venezuela siempre tiene data. ¿Qué es lo que pasa con Diosdado Cabello? No, gracias de nuevo. Mire, yo le voy a traer una información que está confirmada sobre Diosdado Cabello, que ahora se ha metido en un gran problema. Él tiene un expediente abierto, que eso es público, sobre narcotráfico, vinculado al cartel de los soles. De los soles, sí. Y el expediente que se le abre por ahí, por el cartel de los soles, es porque tuvo conexión en un momento con Wilber Alilio Valera, que es nada más y nada menos que Jabón. Ustedes recuerdan la serie del cartel de los sapos, El Cabo, en vida real, Jabón, que él incluso perteneció hace muchos años a la estructura del cartel de los hermanos Orejuela, que en ese momento dominaban el 80%. Los Rodríguez Orejuela, rivales de Pablo Escobar. Rivales de Pablo Escobar, incluso él participó aquella vez en la guerra de la persecución de Pablo Escobar. Después, entonces este hombre pasa al cartel Norte del Valle, que lo dirige Orlando Henao, que era de la famosa familia Henao, que todos eran narcotraficantes. La última fue asesinada hace dos años, Lorena Henao, del clan de los Henao. Entonces este hombre coge y se queda con el cartel. Ustedes han visto más o menos la analogía en la novela del cartel de los sapos, ¿Quién es el Cabo? Se confirma que él tuvo negociaciones con el cartel de los soles en la frontera de Venezuela, porque él fue muy perseguido en Colombia y terminó haciendo una estructura criminal, incluso ahí es que lo matan. Esa es una, que se lo están sacando a Diosdado Cabello, pero otra, que es más grave. Y eso, bueno, Mario hablaba de eso hace un momento, que eso es gravísimo, miren señores. Capturaron un marín de los Estados Unidos en Venezuela. ¿Eso es ahora? Sí, y ojo, ese marín no estaba, o sea, no fue ni a buscar investigación, no, 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 él estaba viajando. Entonces el fiscal Tarek William, que es el fiscal que emite la orden de arresto contra el mundo González. Tarek William Saab, exacto. Sí, que ese es el perseguidor, le puso una orden de captura y capturaron el marín. Pero esto sale a relucir porque hubo una reunión detrás de Nicolás Maduro. Detrás, escuchen esto, que esto es grave, grave no, porque Diosdado tiene un poder allá que... O sea, una reunión a espaldas de Nicolás Maduro. A espaldas de Nicolás Maduro y atrapan a ese marín. Lo que esto le trae un nuevo problema gravísimo a Nicolás Maduro. Porque tú estás hablando de un marín de los Estados Unidos y la mayoría de marín de Estados Unidos están relacionados al mismo Comando Sur. Pero tú sabes lo que Diosdado trata de hacer con eso, es un escudo. Claro, pero mira un ejemplo. Un escudo para salvarse a él. Claro, incluso las declaraciones que da un vocero de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, lo dice. Que hay un marín atrapado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Pero qué casualidad que atrapan a este marín luego de que atrapan los aviones, luego de que viene Blink. Miren qué casualidad. Y no es que uno está tejiendo una teoría conspirativa, sino que eso está ahí. Uno ve las acciones, Ariel. Uno habla con las acciones, uno no está conspirando. Ese marín puede ser un detonante de algo fuerte. Sí, porque pareciera una presión de Diosdado para con Maduro, y aquí yo estoy dentro de la especulación, pero analizando la situación como tú bien dices. O sea, esto es contraproducente para el gobierno de Venezuela, para el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Porque eso podría radicalizar al gobierno norteamericano en contra de Venezuela, por un lado, ¿verdad? Pero aparte de esto, pareciera que es una forma de presión que tiene Diosdado para contra su propio gobernante, que es Maduro. Pareciera que él percibó, bueno, Maduro podría estar negociando sin mí con los Estados Unidos. Déjame yo ponerlo en jaque, atrapándole un marín, porque así va a tener que ponerme esto claro sobre la mesa. Mira, tú acabas de dar en el clavo, eso puede ser una de las posibilidades, porque recuerda que se había dicho, incluso salió en el itin diario, que iba a haber un acercamiento posiblemente en un tiempo de Estados Unidos con Maduro en Qatar. Lo pueden buscar. Ya. ¿Y sabe que Diosdado es más radical que Maduro? Es más radical. Amenazando a Dominicano, inclusive. Diosdado no es el sustituto de Chávez por esa misma tesitura que él tiene. Sí. Que el tipo es muy radical. No, no, los cubanos le dijeron a Fidel, mira, este hombre es demasiado corrupto. Sí. Para el que lo sepa. El hombre es demasiado corrupto. Tiene demasiado problemas. Tiene demasiado problemas, tiene demasiadas ambiciones. Tú necesitas a uno que no esté buscando esto y que represente tus intereses. Porque recordemos siempre que Hugo Chávez pensaba que iba a rebasar ese cáncer y que iba a volver al poder. Sí. Por eso es que pone a Maduro ahí, ¿eh? Sí, porque él sabía que Maduro no tenía muchas cosas y bueno, este es fácil ponerle y quitarlo. ¿Qué? Que si pone Diosdado, ni que se cure. Que quizás por el oficio, pero ya Maduro ha demostrado que ni tan incapaces, porque tiene 11 años ahí. No, pero que no es él. No. Es un grupo. Sí, pero para mantenerse ahí hay que tener cierta sagacidad, hay que reconocerlo. Sí, él tiene cierta sagacidad. Yo no estoy diciendo que él es brillante, ni mucho menos, no lo es. Claro que no. Ni estadista para nada. Tiene deficiencias mentales. Pero tiene cierta sagacidad, tiene ciertas habilidades. Tiene habilidades. Tiene habilidades. Pero ustedes no recuerdan un ejemplo, León Trotsky cuando se metió en el problema con Josse Stalin. Exacto. ¿Qué hizo Josse Stalin cuando muere Lenin? Él era el bruto, supuestamente, y Trotsky el brillante. Exactamente. Entonces cuando... Se quedó con todo. Exacto. Se quedó con todo porque él era... Se sudo de ser el monstruo, el genio. Era secretario general del Partido Comunista. Exacto. El otro era un gran funcionario de nivel. Entonces cuando muere Lenin, cuando muere Lenin, que van a ser panegíricos, Stalin es el que organiza todo porque él es secretario general. Y le dice a Lenin, mira, el martes, o sea, y fue el lunes la actividad. Exacto. Lo mandó para el martes. Lo mareó, lo mareó. Cuando lo marea, que sale él dando el panegírico, ¿quién asume el liderato automáticamente? No, claro, no. Lo hace Stalin y hace una purga después. Espérate, aquí yo me voy a llevar a Trotsky y a todo lo que vuela a este tipo de revolución con la que yo creo que demostró Stalin, creo que fue más acertado. No funciona una revolución permanente. No, mira. No, 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 una revolución permanente no funciona porque es anarquía. Sí, pero mírame, yo lo que digo, aquí hay que destacar lo delicado de eso. O sea, si Diosdado Cabello tiene un militar, un marín de los Estados Unidos, está propenso a que Estados Unidos de una vez y por todas decida tomar acción e invada a Venezuela. Hasta ahora no se sabe si lo han soltado, pero sí está capturado. Incluso ya ha salido en medios internacionales. Pueden buscar la declaración del vocero, de uno de los voceros de la Casa Blanca, John Kirby, que tiene mucho peso internacional, que él certifica una orden de arresto contra el Tarewiland, la firmó. O sea, que esto lo involucra directamente. No, Diosdado volteó la mesa. Es conmigo que negociaba, no es con Maduro. Sí. Claro, porque tú sabes que Estados Unidos no negocia con terroristas. Y cuando se mete un tema de secuestro, ya sea de un norteamericano, y en este caso de un marín, eso es para tomar acción militar. Entonces, bien las negociaciones, obligatoriamente, en un espacio como Venezuela. Mira, yo tengo esto, tú que es tu gente, ven, pero tienes que incluirme en la negociación. Para mí, esto es lo que devela más de la locura que tienen esa gente adentro, es algún nivel de división a lo interno del chavismo. Puede ser. Entre Diosdado Cabello y Maduro, porque yo me encontraba extraño, lo decía yo en otro corte aquí, cómo es posible que en esta tesitura tan complicada que tiene Venezuela, Diosdado esté amenazando a un país como la República Dominicana. Eso no tiene sentido. Exacto. ¿De qué le suma él eso? Y ahora vemos esto, de que tiene un marín, entonces, ese hombre está por su cuenta ya. Ahí se evidencia, para mí, cierto nivel de división entre él y Maduro. También tú sabes que ha pasado internacional, un ejemplo, internacionalmente canjes entre prisioneros. Ustedes vieron a Rusia y a Estados Unidos. Claro. Desde la Guerra Fría a la actualidad han canjeado más de 31 personas. Claro, no, y recientemente Vladimir Putin con los Estados Unidos tuvo un canje de prisioneros, de espías. Sí. Un canje de espías. Y viene para una embajada rusa, para Dominicana. Bueno, pero aquí hay una embajada rusa. Pero nosotros tenemos relaciones diplomáticas. Tenemos relaciones diplomáticas, pero, pero, quien tenía la autoridad de negocio en Dominicana no era uno establecido aquí, sino en el Caribe. Van a poner un diplomático ruso en la República Dominicana. Muy bien hecho. Van a abrir una embajada. Muy bien hecho. Sí, claro, claro. Putin no se come los mocos, señores. Ya lo saben. Empezó siendo esto un fuetazo de Pepín Corripio a Luis Abinader, que le demostró ahí, la balanza comercial favorece a Venezuela que esté en crisis, que esté en una profunda crisis económica. Y mira cómo lo ha desmentido en sus páginas del principal diario de la familia Corripio, que es Listín Diario. Y hemos finalizado con una primicia de nuestro amigo Ariel Lara, que viene a los estudios de Resorte Media aquí con su visión RDN Edición Especial. La quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Y recuerda, canales 503 de Win TV o para el Gran Santo Domingo. Esto es Siembra TV, que también se ve por una amplia red de cableras del Cibao Central.